Tras el gran premio de Styria hay que hablar una vez más de George Russell, este piloto, este chico no puede seguir en Williams o puede seguir en Williams, pero que Williams mejore, por Dios, porque necesitamos ver a este chico pelear por puntos constantemente y no porque haga una buena carrera, sino porque esté por el coche para pelear por puntos Madre mía, el carrerón que se marcó en el gran premio de Styria y eso que no llegó a acabarlo El gran premio de Styria comenzó muy bien para George Russell porque ya de por sí comenzaba en la décima posición Clasificó un décimo, casi se mete en Q3, pero por una penalización a Yuki, es uno de tres puntos, consiguió salir en décima posición Salía en décima posición, una posición muy buena y en las primeras vueltas, también teniendo en cuenta la pérdida por aire por las partes altas de Leclerc y de pierdas en las primeras vueltas, se puso George Russell a rodar en octava posición También hizo una muy buena salida, llegó a ganar posiciones, luego las perdió y se quedó en octava posición Ahí es estanco, la cosa es, ese William no estaba para una octava posición Tenía por detrás al Alfa Tauri de Yuki Sonoda, tenía por detrás al Ferrari de Carlos Sainz que luego vimos el ritmo que tenía Estuvo por detrás a Daniel Ricciardo, no estaba para estar donde estaba Y aún así, George Russell aguantó Y no es que aguantara de que no le pueden adelantar porque era difícil adelantar Porque además en el gran premio de Styria, en el Red Bull Ring, no es difícil adelantar tampoco O sea, es un circuito en que se puede adelantar, ya no es que no consiga adelantarle por cualquier motivo El caso es que tenía un muy buen ritmo, el caso es, estaba a como unos 2-3 segundos de Fernando Alonso Que era el piloto que estaba delante, Fernando Alonso y Stroll estaban por delante Estaban unos 2-3 segundos, se puso a recortar y ya consiguió llegar a Fernando Alonso Se puso en su DRS y consiguió al final llegar, tirar a todo el tren que estaba formando Como digo, Yuki Sunoda, Daniel Ricciardo, Carlos Saiz estaban por ahí Además de más pilotos, también estaba por ejemplo Kimi Raikkonen Pues unos cuantos pilotos consiguió tirar a todo ese grupo y llegar a Fernando Alonso Que estaba por delante, que estaba como digo a unos 2-3 segundos Fue un ritmo bestial el de George Russell, una pena que luego, pues lo que digo Ese Williams al final luego tuvo un problema de fiabilidad y tuvo que abandonar Por problema de fiabilidad que ni siquiera es que fuera mala carrera O que al final el ritmo del William fuese desapareciendo Pero George Russell tenía una oportunidad de oro para entrar en puntos Hubieran sido unos puntos valiosísimos porque, claro, tú vas sumando Obviamente, ja, ya no llega ni de broma porque ahora están ahí Pero ya es complicado con la posición que hizo George Russell en el gran premio Anterior que fue en el que consiguió una 2-10 posición Y ya otra vez ha puesto a Williams por delante Pero es que si hubiera llegado a estar en segunda posición O sea, en octava posición o lo que fuera hubiera conseguido muchos puntos Y quién te dice que no llegan incluso a superar a Alfa Romeo Por tener este pilotazo, ¿no? Pues porque el coche tampoco debe ser un Alfa Romeo Pero llegan a superar a Alfa Romeo en puntos Y eso es muchísimo dinero para Williams Quedar en novena posición en octava es mucha diferencia de dinero Y es muchísimo dinero para Williams Muchísimo dinero que le viene bien para el año que viene Así que hubiera sido de lujo pero no lo hemos podido ver La verdad, George Russell está haciendo una temporada bestial No se ha caído de Q2 en toda la temporada con el Williams Se ha entrado siempre en Q2 Se ha quedado a las puertas de Q3 dos veces ya En esta vez por ocho milésimas Ocho milésimas fue lo que se separaron de Q3 Pero no lo consiguió Como digo, pues está haciendo una temporada bestial Una mucha baja de Q2 Ha tenido oportunidades para entrar en puntos Las más claras son estas Pero por problemas de fiabilidad Pues no ha podido acabar Y la de Imola Aunque ahí fue culpa suya yo creo Bueno, ahí se puede discutir si fue culpa suya O de Bottas Sea el caso Sea lo que sea Al final es culpa de Piloto No es tanto del Monoplaza Estaba peleando por esa novena posición Si no recuerdo más Con Bottas Ya estaba en puntos Pero peleaba por esa novena posición Por adelantar a Valtteri Y Bottas Se chocaron Y quedaron fuera ambos Así que la verdad George Russell está haciendo una temporada bestial Yo creo Espero Y quiero por él Porque también le va a venir muy bien Que consiga entrar en puntos Pero yo creo que al final También todos somos sinceros Yo creo que se merece mucho más O sea Williams tendría que mejorar muchísimo El año que viene Para poder decir Venga, se queda Russell en Williams Porque yo no creo que se merezca Russell Quedarse en Williams Russell es de la generación Es de los talentos De Verstappen, Leclerc Y Bueno, Verstappen y Leclerc Yo los comparo con esos dos Yo creo que esos dos Son los mayores talentos Y yo creo que Russell está ahí Obviamente Verstappen En lo que voy a decir No se lo puede comparar Porque se subió a la Fórmula 1 Muy pronto Y se saltaron todas las categorías inferiores Pero comparándolo con Leclerc Que sí que ha corrido en Fórmula 2 Russell tiene mejores registros en Fórmula 2 O sea Russell es el piloto Que mejores registros en la historia Tiene en Fórmula 2 Y antes Justo un año antes Los consiguió batir Todos los registros que había Tampoco había mucho Porque la Fórmula 2 Ya sabemos que lleva poco Como tal, ¿no? Pues batió todos los récords Charles Leclerc Pero es que al año siguiente Los batió aún más George Russell Y eso que George Russell Tenía en su año Tenía en su categoría A Albon Que también subió ese mismo año Y tenía a Alando Andorris Además de más pilotos Que luego no consiguieron subir ese año Pero tablo de dos pilotos Que subieron a Fórmula 1 Que además Yo creo que Albon no era malo Le subieron a Red Bull a medio año Porque estaba haciéndolo bien En Toro Rosso En Red Bull No rindió Como Red Bull esperaba, ¿no? Pero no lo hizo mal Hizo dos podios y todo Y Alando Andorris Obviamente No podemos ni hablar Pues con esos dos pilotos Que tenía ese año Más otros pilotos Que no consiguieron subir a Fórmula 1 Y que también eran muy buenos George Russell Ha batido todos los récords En Fórmula 2 Batiendo a Charles Leclerc Batió todo Por eso digo Que yo los comparo Con Charles Leclerc Y obviamente Max Verstappen Que Max Verstappen No se puede comparar En esta comparación Porque no ha estado En categorías inferiores Pero yo los comparo con él Porque creo que está En ese nivel Porque creo que tiene Ese talento Porque creo que son Los tres mejores talentos De la nueva generación Por así decirlo Y eso que estamos también Con Lando Norris Y eso Pero yo creo que Estos tres talentos Son superiores Y George Russell Está ahí George Russell Que yo creo que Mercedes tiene que Ficharle por eso Que estoy diciendo Porque ya no se puede Ficiar mucho más Porque es que En Bullion lleva ya Tres años Este es su tercer año Si queda otro Sería un cuarto Yo creo que es Desperdiciarlo Y yo creo que así Que acaba muy quemado El piloto Esto lo he estado pensando yo Y digo Esto le ha pasado mucho A Red Bull alguna vez Cuando ha mantenido Durante mucho tiempo En toro rosso A un piloto Y mi ejemplo es Carlos Sainz Obviamente antes de Hablar con este ejemplo A Carlos Sainz No se le podía subir a Red Bull Porque estaba Max Verstappen Y estaba Daniel Ricciardo No ibas a bajar A ninguno de esos dos Para subir a Carlos Sainz Que tampoco estaba riendo Lo mejor Pero lo que digo es Si dejas mucho tiempo A un piloto de esta manera A un piloto que es bueno Que tiene mucho talento De esta manera Al final Carlos Sainz Que pasó Se acabó saliendo Del conjunto de Red Bull Se salió de toro rosso Se fue Arlenon El Red Bull no rindió Del todo bien Al final acabó En McLaren En McLaren rindió Espectacular Y se ha ido a Ferrari En un competidor Aunque este año No esté ahí Pero al final Es un competidor Promedio Es un competidor Que el año que viene Probablemente Vaya a estar competiendo Con Red Bull Y todo ha sido Por destriciar tú Un talento Fíjate todo lo que Les ha costado ahora A conseguir un talento Para un segundo piloto Hasta que han tenido que fichar Fuera de Red Bull Que eso ya era extraño Pues no es obviamente El mismo caso George Russell Yo creo que tiene Muchísimo más talento Que lo que tiene Carlos Sainz Y que Carlos Sainz A mí me gusta mucho Como digo Yo creo que esos tres pilotos Charles Leclerc Max Verstappen Y George Russell Son los que Pilotos de la nueva generación Que más talento tienen Que están destinados Por así decirlo A llegar a competir Año tras año Por el mundial de pilotos Y yo creo que George Russell Pues tiene que subir ya A Mercedes Y si no es Mercedes Yo creo que también Él se tiene que acabar Dando cuenta de que tiene que ir A otro equipo Para poder pelear Para poder competir Porque al final No puede competir O sea Él hace unos carrilones Increíble Como digo No estaba el Williams Para acabar En octava posición Y él estaba ahí Con un ritmo bestial Y pues yo creo que Necesita un mejor coche Para poder hacer eso Los rumores que salen A sobre George Russell Es que el año que viene Irá Y no se da A mitad de temporada Hay algunos que dicen Que a mitad de temporada Hay algunos que dicen Que en el Gran Premio De Gran Bretaña Será piloto de Mercedes Ya Hay algunos que dicen Que en el Gran Premio De Gran Bretaña Se anunciará Que será el año que viene Pero no este año Yo no sé exactamente Qué pasará Yo creo que lo más adecuado No es cambiarlo A mitad de año Sí que yo creo que Es mejor para Mercedes Aguantar todo el año Con Valtteri Bottas Porque al final Cambiarlo a mitad de año No es lo mismo Que cambiar a Russell Una carrera Darle la oportunidad Cuando Lewis Hamilton Tuvo el COVID Y le dieron la oportunidad No es lo mismo Eso con una carrera Sin la presión De estar compitiendo Por el campeonato mundial Porque todos ya habían ganado O sea ya lo había ganado Mercedes Entonces ya no se competía No es lo mismo Eso que meter a lo En un Mercedes En la que está En segunda posición En el mundial de constructores Y necesita Acabar en primera posición Yo creo que no es lo mismo Y yo creo que al final También puede luego Rendir mal Puede rendir bien Puede pasarle Como a Max Verstappen Que en la primera carrera En la que tocó Con Red Bull En 2016 En el Gran Premio de España Va y la gana Puede ser eso Obviamente Pero yo creo que es mejor Aún así aguantar Toda temporada Con Valtteri Bottas Ahora bien El año que viene Si Valtteri Bottas Acaba contrato También acaba Lewis Hamilton Pero ya Lewis Hamilton Pues ya será Lo que ellos vean Entre Mercedes y Lewis Hamilton Pero yo creo que Valtteri Bottas No tiene que renovar Y tiene que acabar En ese puesto George Russell Dejadme en comentarios Vosotros Que opináis acerca de esto Si creéis también Que George Russell Tiene que ir a Mercedes Si o si El año que viene O si no tiene que ir a Mercedes Porque Mercedes Al final acaba renovando A Valtteri Bottas Imagínate pues Que él se dé cuenta Y por lo menos Intente buscar otra escudería Para intentar competir Un poco más Pero veremos a ver Qué pasa el año que viene Yo estoy muy interesado Por saber vuestra opinión Acerca de este tema Así que si os ha gustado Pues ya sabéis Darle un like Suscribirse Y darle a la campanita Para no perderos más vídeos Que toda esta semana Vamos a seguir hablando De todo lo que ha pasado En el Gran Premio de Estiria Como estamos hablando Hoy de George Russell Y hablaremos también Del Gran Premio de Austria Que está a la vuelta de esquina Así que pues eso Nos vemos en el próximo vídeo Que la Fórmula 1 no para Muchas gracias Y un saludo Chau